¡Muy buenas choteadores y choteadoras! Y bueno, ya estamos en el lugar, estamos en el parque y pues, ¿parqueos? hay bastantes parqueos en aquella parte de allá Los baños están acá, hay unas cuantas casitas, cuantos kioscos y nosotros estamos acá Aquí tenemos las hamacas, tres hamacas, hasta una Y nada, aquí solo los únicos que estamos haciendo pupusitas, ve Celso, ¿qué tan bien están las pupusas? ¿Ya pueden las pichas? ¿Ya pueden? Ahí está, ahí está Ahí está ¿Otra quiere? No puede comer por la preocupación que si ustedes más están aquí, solo lleva como cuatro Miren qué bonito es, la montaña, el lago Sí Entonces, este, usted puede pescar aquí, andar en bote, andar en kayak En todos los parques van a ver una línea divisoria, así como esta ¿Ven? La cual indica que usted no puede rebasar esa línea Puesto que le van a llamar la atención Así que acá tenemos las recomendaciones y pasemos un vellano muy agradable Ahí está HR con Aroncito, Chris y Kevin, ya está Kevin Pues acá está un amigo hondureño, José, y él sabe un poquito más acá de algunas cosas que yo no sé, pero él nos lo va a explicar Así que vamos a ver, José, pues cuéntanos cuánto pagas, si pagas por traer el bote o si te permiten pescar sin licencia, cuéntanos Para botar el bote no pagas, lo dejas donde está el tarrafa de donde se dejan los botes Si quiere entrar al patio tiene que pagar el PIC, creo que son 5 dólares por persona Ok Y para pescar si necesitan licencia ¿Dónde puedo conseguir la licencia? La podría comprar en Walmart, Dix, en CBS, creo Excelente Bueno, ¿no sabes cuánto está costando últimamente? Agua fresca creo que son 20 dólares y agua salada son 30 dólares Excelente, bueno muchísimas gracias José Bueno, ya saben, si ustedes tienen kayak pueden entrar en su kayak y no hay problema Pero si ustedes quieren evitarse el trajín de empacar el kayak en su carro pues acá también rentan canoas y también barquitos de pedal con su respectivo salvavidas Allá vemos a nuestro amigo José enseñándole a su hijo lo bonito que es andar en la naturaleza Bueno, allá está el lugar donde nos estaba comentando José Donde usted puede bajar su pequeño bote y pues andar como andar aquí los amigos Yo ahorita como le estoy haciendo barra aquí al amigo Celso, sólo voy a comer 3 Normalmente me como 2 Pero se te iba a hablar aquella ahorita Entonces mi esposa hizo curtido y le puso este coliplor y está muy bueno, no es porque ella lo ha caído no es porque en verdad está muy bueno ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Torteando al estilo salvadoreño? Sí Llegó la hora de pescar así que vamos a practicar ahorita Bueno, van a practicar mis amigos Dale Jerva Cuidado Jerva Y viene Jerva y va a pagar su primer pescado dietético La prueba es la prueba de la práctica Quiero pensarlo con flotado No, 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 no No, no, no Y va a pagar la prueba Quiero estar con acercándolo Sí Bueno, yo creo que lo arrepiento mucho Sí Bien, ya pasó la prueba de la práctica ahorita va a tirar Cris, ahora tíralo, pero para allá ya comenzamos a caminar el sendero para ir a lo que es la cascada y pues nos hemos encontrado con mucha gente, hay mucha gente que le gusta caminar también ya llegamos a la cascada créanme que se mira súper súper original bueno señores ya estamos arriba de lo que es la cascada súper original, si me ven estoy sudando porque requiere tiempo para subir se ve súper genial, tendrían que venir para sentir la emoción de andar aquí bueno ahorita vamos a bajar y ahí donde te metiste es un hoyo o qué ¡Suscríbete al canal!